hola qué tal amigos vamos en esta noche estar desbloqueando un samsung j2 trataremos de hacerlo de la manera más rápida y segura como ven ya está conectado el wifi eso es lo primero que deben hacer así que vamos a hacerlo de manera rápida le dan donde dice añadir cuenta añadir recto escriben cualquier palabra la que ustedes quieran me dejan pegado y acá donde dice ayuda le han presionado un solo clic y ya está en internet de inmediato escriben la palabra cron la c ahí les aparecer cron como lo ven aquí está cron y ya que estamos en internet le damos aceptar no gracias y ya estando acá en internet o escriben la más segura la más confiable que es chonky aquí está chonky es decir ruido que frp dejan ahí ignoran esto dan para abajo vamos a la que dice android 6.0 android google acu 6.0 en actualizar permiso permitir aceptar lo que se descarga le dan ahí en abrir de inmediato y vamos a los ajustes para activar la fuente desconocida activamos fuente desconocida le damos a aceptar y le damos a instalar esperamos que se instale ahora y le damos les damos a instalar y le damos a instalar aceptar y la instalamos luego de esta instalada le damos abrir acá ya estamos adentro le damos los tres puntitos de acá arriba los tres puntitos iniciar sección en el navegador vamos aceptar y aquí colocamos nuestro correo electrónico un momento ok colocamos nuestro correo yo colocar el mío un momentico lo aparto para acá voy a colocar la clave y le damos iniciar sesión ahí te envía para acá de inmediato vamos a reiniciar el teléfono y esperamos que encienda voy a pausar un momento ok ya el teléfono ha encendido le damos comenzar le damos siguiente y como podemos ver que el teléfono nos deja avanzar acepto está comprobando el correo que yo le introducí está un poco lento comprobando la información actualización de software ahí es dice que ya puede usar la cuenta que le acabo de introducir que imagino que la misma que ustedes la han introducido Samsung j2 como lo pueden ver funciona igual para los j1 j2 j3 j4 j5